En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor. En el nombre para Dios soy, de Jesús. Y es alabanza, adoración, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor. En el nombre de Jesús, es alabanza, es alabanza, adoración. Lo que te ofrezco, oh Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Dilo en el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. Un aplauso al Señor, hermano. Si tú eres nuestro rey, te confesamos que tú eres nuestro todo. Aleluya, si te damos la gloria, Señor, y alabanza. Aleluya. 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 El que guía mis pasos, el que cierra sus brazos, el que adorre los cielos. A su nombre, bendito Señor tu vides, tu reina es para siempre. Tú eres nuestro rey, nuestro todo, a ti te alabamos Señor Dios, bendito para siempre. Vamos a decirle con todas nuestras fuerzas, tú eres nuestro rey, nuestro todo. Digo al Señor hermano, tú eres mi rey, el Señor es mi rey, mi todo. Aleluya, el Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que cierra sus brazos, el que adorre los cielos. Digo al Señor, tú eres mi rey, el Señor es mi rey, mi todo. Aleluya, el Señor es mi luz, mi rey. El que guía mis pasos, el que guía mis pasos, el que cierra sus brazos, el que adorre los cielos. Digo al Señor, tú eres mi rey, el que adorre los cielos. El que guía mis pasos, el que cierra sus brazos, el que adorre los cielos. Aleluya, tú eres mi rey, el que adorre los cielos. Divino, divino, divino es el Señor, solo tú eres santo, tú eres mi rey, tú eres mi todo Mi Dios, dale un aplauso fuerte, tú eres mi todo, tú eres mi luz, oh Señor, oh Señor Que goza en tu corazón hermano, goza que delante del Señor, y que no es tu rey Aleluya Bendito rey Cuanto se goza en el Señor Puede levantar su mano y decir yo me gozo en tu presencia Gózate delante del Señor Porque él es tu rey Gózate delante del Señor Porque él es tu rey Él es, él es, él es, él es tu rey Amén 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 Amén